Yo no te hago caso, ahora yo me muevo de paso Yo tenía un par de tragos, si yo decí te traje que tu traje baño Vamos pa' la playa, vamos pa' el lago Tú me dejaste pensando, todo que yo te odié no viene del vaso Yo no te hago caso, yo no te hago caso Yo no te hago caso, 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 caso She go where I go, when it comes to this, baby, I'm Picasso I brought up a couple bitches in bottles Hennessy, it's like 150 a bottle In the club, but I don't give a fuck about it She wanted to drive the boat, now she got it poppin' All eyes on her, she got everybody watchin' Yo no te hago caso, ahora yo me muevo de paso Yo tenía un par de tragos, si yo decí te traje que tu traje baño Vamos pa' la playa, vamos pa' el lago Tú me dejaste pensando, todo que yo te odié no viene del vaso Ya, yo no te hago caso, caso, yo no te hago caso Ya, yo no te hago caso, 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 caso Yo no te hago caso, 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 caso